De una forma incomprensible, las agresiones contra médicos, enfermeras, camilleros, administrativos, se han multiplicado. De ahí que todos ellos viven ya con miedo. Desde hace siete años, uno de los mayores orgullos de Brenda ha sido portar su blanco uniforme de enfermera. Hoy procura no vestirlo en la calle o por lo menos guardar la cofia, como a muchos otros trabajadores de la salud. La ignorancia y el temor al contagio de COVID-19 la han convertido en blanco de insultos y agresiones. Me han negado de subir al transporte, te quedas sentada esperando el transporte y te escupen, te insultan, no te dejan subir, te quedan viendo mal por el simple hecho de traer el uniforme. Ya no es seguro traer un uniforme blanco fuera de la institución. Tienes que salir con ropa de civil por miedo a que te vayan a agredir. Del 19 de marzo a la fecha, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido 159 quejas relacionadas con la pandemia. De ellas, por lo menos 58 tienen que ver con agresiones o discriminación en contra de médicos, enfermeras, trabajadores de unidades médicas o estudiantes de medicina. Acabo de ser agredida con cloro, me aventaron en toda mi filipina y no se vale, de verdad no se vale que estemos siendo agredidos porque lo único que estamos haciendo es ayudar. Pero no son solo cifras, es Paulina en Jalisco, es Ligia en Yucatán a quien le aventaron un café, es Sandra en San Luis Potosí a la que le fracturaron los dedos, es Luis Gerardo en Reynosa a quien lo empaparon con cloro. Y decenas más en el transporte, por sus vecinos, en la calle, en los mismos hospitales. Paciente de COVID está contagiando a todo mundo, familiar agresivo. En el caso de los pacientes que tienen COVID, pues están solos prácticamente todo el tiempo. Y una enfermera es quien va y le informa todo, le da la mano, le dice cómo está y sales y te agreden. Yo creo que no es justo. Hasta dónde estamos llegando como sociedad en esta pandemia, en donde todos debemos estar unidos, en donde todos debemos de ayudarnos y no lo hacemos. Prácticamente estamos mal. El miedo irracional es tal que en algunos lugares, como en Michoacán, no solo han amenazado al personal sanitario, sino también con quemar los hospitales. En muchos, la seguridad se ha incrementado, incluso con la Guardia Nacional, para cuidar instalaciones y a trabajadores. No me arrepiento de ser enfermera, esto es una prueba más, porque expuestos estamos siempre. Pero aquí es donde realmente dices si te gusta o no tu carrera. Y yo creo que hasta ahorita reafirmo mil veces que amo mi carrera, amo ser enfermera. Y mi vocación es servirle a todos los pacientes, a todos. No lo vemos por lo económico, no lo vemos por que todos estén bien. Sin castigos ejemplares, es probable que las agresiones al personal de salud continúen. Pero somos muchos más los que podemos solidarizarnos con ellos, para que sepan que no caminan solos. Vicente Galvez, Azteca Noticias.